Estamos acá, saliendo en la clave de la buena Nati. ¿Desea hacerse otra operación? No. Sí, ponerse pechuga. Cuenta corriente. Pregunta si desea hacerse... Karen, ¿te preguntó el cajero si desea hacerte otra operación? Sí. ¿Cuál le pusiste tú? Que sí, pero... ¿Cuál? ¿Ponerte pechuga de nuevo? Gastó como 30 de lugar en un chiringo. No, pero no, no, no. ¿Y por qué hiciste eso? No, no, no. ¿Sabes que yo como estaría ahí? Estamos aquí sacando plata para ir al casino. Ahí está el casino. ¿Cómo le enseñé a la gente? Pucha que la plata. Yo no quería. ¿Ese hace otra operación no? Porque quería de nuevo. Bótalo, bótalo. Es que me quito plata de nuevo. ¿Botas de nuevo? ¿Qué le pusiste a jugar? Oye, pues si ahora irnos para la casa a las 4 de la tarde. Vamos para la casa. Ustedes viciosos de mierda. ¿Les da por seguir jugando al casino? ¿Ya abajo? ¿Solí el teléfono? Sí. ¿Nos vamos a dónde? Al Animalia. ¿Y al Lion? No, al Lion. Hace frío. No me grabe. No me grabe. No me grabe. No. No. Mira para la cámara. ¿Qué quieres que miren a la cámara? Mira a la cámara. ¿Qué tiene chicle? Miren. No, no, no. No, no, no. Casi me lo tiran a la cámara. Que higueroso. Lo que tienes.